Te adoramos en esta hora Te adoramos en esta hora, Padre Celestial Porque solo Tú mereces la gloria y la honra, Señor Te adoramos, Señor Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se decide Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo Y de gracia se decide Yo quiero conocer a Jesús 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 Y mi orgullo me sacó del jardín Por su humildad puso el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Por su humildad puso el jardín en mí Y de gracia se decide Porque su amor no se compra Y mi orgullo me sacó del jardín en mí Y mi orgullo me sacó del jardín en mí Y mi orgullo me sacó del jardín en mí Y de gracia se decide Yo quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Oh, yo quiero conocer a Jesús Oh, yo quiero conocer a Jesús Y será ya güey, y será ya güey, y será ya güey Y será ya güey, y será ya güey Y será ya güey, y será ya güey, y será ya güey Oh, 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 oh Queremos conocer más, queremos conocer más Oh Señor, oh Señor, estamos desesperados por tu presencia Queremos más, queremos más, queremos más, queremos más de tu presencia Mi anhelo, mi anhelo es alabar tu nombre Mi anhelo, mi anhelo es alabar ante ti, ante ti, ante ti Si Señor, no derramo el perfume, derramo el perfume Derramo el perfume, sin que me importe nada No hay nada en este mundo, que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso Para poder hallarte, en mi lugar secreto Derramo el perfume, sin que me importe nada No hay nada en este mundo, que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso Para poder hallarte, en mi lugar secreto No hay nada en este mundo, donde a solas puedo adorarte No hay nada en este mundo, donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume, sin que me importe nada No hay nada en este mundo, que es igual a tu mirada Señor, bendita fue esa cruz, la que me dio el acceso Para poder hallarte, en mi lugar secreto No hay nada en este mundo, no hay nada en este mundo No hay nada en este mundo, no hay nada en este mundo Lo le damos todo, lo le damos todo, Señor Lo le damos el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder ayudarte Y en mi lugar secreto Pues no hay lugar No hay lugar Donde azores puedo adorarte No hay lugar Que se compare Que se compare Solo necesito de usted, Señor Solo anhelo de ti, papá Solo quiero de ti, Señor Tenemos hambre Tenemos hambre Tenemos hambre de ti Tenemos hambre de ti Tenemos hambre de ti Tenemos hambre de ti, Jesús Tenemos hambre de ti Tengo hambre de ti Que es tu presencia Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu presencia De tu fragancia De tu fragancia De tu fragancia Tenemos hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti No hambre de ti No hambre de ti, Señor No hambre de ti No hambre de ti Tenemos hambre de ti, Jesús Queremos que tu Espíritu Santo Se verá mi aquiso Oh, Señor Tenemos hambre Tenemos hambre Y mi anhelo Es que tu presencia se derrame aquí Es que tu presencia se derrame sobre mí Oh, oh Estamos desesperados Porque queremos más Lávanos, purificanos Pensá hacia mi corazón Hoy, Señor Porque yo quiero más Porque yo quiero más Porque yo quiero más De ti Porque yo quiero más de ti Porque yo quiero más de ti, Jesús Queremos más Queremos más Aquí está la generación que quiere más Aquí está la generación que tiene hambre de tu presencia Aquí está la generación que tiene hambre de ti Que tiene hambre de ti Que no tiene temor de exaltar tu nombre Que no tiene temor de decir Jesús Yo te amo Yo te amo Aquí está la generación que no tiene temor Te amo Te amo Te amo Te amo Yo te amo Te amo Te amo más Que a mi vida Te amo 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 Yo te amo Señor Te amo Te amo Como amamos tu presencia Como amamos tu presencia Como amamos tu presencia Te amo más que mi vida Te amo más Te amo más que mi vida 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 Cómo te amamos Cómo amamos tu presencia, Dios Cómo amamos tu presencia, Dios Oh, yo dejaría todo Solo para estar contigo Yo dejaría todo Solo para estar contigo, Dios Porque tu presencia Vale mucho más Vale mucho más Que cualquier cosa que esté en este mundo Oh, tu presencia vale mucho más Y por eso yo dejaría todo Para estar contigo, Dios Yo dejaría todo Y por eso es que yo canto Que te amo más que mi vida Porque sin ti, Señor Yo no estoy vivo y yo estoy muerto Pero cuando tú entraste a mi corazón Avivaste mi corazón Avivaste este corazón Quebrantado Y por eso es que yo canto Que yo te amo más que a mi vida Porque si no fuera por ti, Dios Yo no estuviera aquí hoy Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu amor Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida O como te amamos Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Yo no soy nada sin ti, Jesús Gracias, papá Gracias, Padre Celestial Gracias, gracias Gracias, Padre Celestial Gracias, Padre Celestial Gracias, Padre Celestial Jesús No hay nadie como tú, Señor Y no sé dónde estuviera Si yo a ti Si yo a ti no te tuviera Y si no hubiera Y si no hubiera Y si no hubiera conocido Y 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 no hubiera conocido Oh, al Dios Al Dios Que me ama Y Cristo Cómo te amamos Y Cristo Yo te amo Y Cristo yo te amo Porque no hay nadie como tú, Jesús No hay nadie como tú Nadie y nadie se compare a ti, Jesús Nadie y nadie se puede comparar a ti, Jesús Porque solo tú eres santo Digno de adorar Tú eres el alfa y omega Tú eres el principio y el fin Y tú sabes los propósitos que tienes para mí Y por eso yo te canto Que Cristo yo te amo Y Cristo yo te amo No hay nadie como tú Nadie como tú, Jesús Y no sé Y no sé dónde estuviera Solo a ti Si yo a ti no te tuviera Y si no hubiera conocido Al Dios que me amo Al Dios que me amo Gracias, gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús